Boletín de última hora, acabado de recibir, el clan de la mente criminal se acaba de batir del presidio estatal, repetimos, el clan de la mente criminal se acaba de batir del presidio estatal, se comenta que van en busca del escuadrón del pánico, todos andan armados con 357. El clan de la mente criminal, le envía un corto mensaje, al escuadrón del pánico, escuadrón del pánico, jajajajajajaja, les llegó la hora, jajajajajajaja, escuadrón del pánico, les llegó la hora. Están locos de mente, pillan contra minas, sabiendo que no ponen conmigo, regamos fina. Están locos de mente, pillan contra minas, sabiendo que no ponen conmigo, regamos fina. Oh, yo te cambio y tú mueres, oh, veniste a morirte, oh, vas a pagar muy caro tu condena y de aquí no se puede salir. Como alguien, oh, yo te cambio y tú mueres, oh, pa' que sienta las vanas, oh, vas a pagar muy caro tu condena y de aquí no se puede salir. Como alguien y quieren mierda, niño, ignorante tu rodito es el grado, no tienes estilo, digo que las conadas, el lobo está sonando y tú estás apagado. Yo tengo más leyendas que el castillo del morro, a mi niño ponerte el infinito de inmediato, para que comparte que con nadie yo vuelvo. Si tienes paqueo, vamos, no so para el duelo, yo de los cantantes no acepta la derrota, yo trabajo duro pa' ganarme la lana. Cuando yo canto, lo mueve la nena, juego con tu mente y creerlo, bueno, retrocede, tú quisieras perderse de aquí ese bajo tierra, pero no lo vas a lograr. Preparo yo mi arma para que el que guerra declare, eh, 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 prepara tú la tuya pa' que mi frente es este combate, porque tú eres mi enemigo. Preparo yo mi arma para que el que guerra declare, eh, 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 prepara tú la tuya pa' que mi frente es este combate, porque tú eres mi enemigo. Preparo yo mi arma para que el que guerra declare, eh, 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 prepara tú la tuya pa' que mi frente es este combate, porque tú eres mi enemigo. Porque tú, porque tú, porque tú eres mi enemigo. Oh, yo te canto y tú mereces. Oh, veniste a morirte. Oh, vas a pagar muy caro tu condena y de aquí no te puedes salir. Y como aquí en pollo, yo te canto y tú mereces. Oh, pa' que sientas las vanas. Oh, vas a pagar muy caro tu condena y de aquí no te puedes salir. Y de tu mano, cuando estás loco, te ven de bailar contra mina. Sabiendo que no pueden conmigo, hagamos bien que estás loco, te ven de bailar contra mina. Sabiendo que no pueden conmigo, hagamos que se desesperan. Ahora piden por loco que no pueden conmigo. Si vienes ante mí, tiene que ser de rodilla. Cámbiate el estilo de esas tontas canciones. Y lo que yo hago en tu mente se queda. Quieres mi lugar y te mueres de la envidia. Yo tengo talento y me llama la fama. Y vente fantasías en mundos de delirio. Quieres hacerme cama, más no vuelvo a un suelo. Y ya sale la ventana nuevo de gran lobo. Vives en la miseria por lo tuyo. No vende, niño lobo, te dio muerte. Grítalo fuerte si no quieres morir, si no quieres morir, si no quieres morir, si no quieres morirla. Grítalo fuerte si no quieres morirla. El lobo ya viene a destruirte. Woh, yo te cante y tú mueresa. Woh, veniste hasta morirte. Woh, vas a pagar muy caro tu condena. Y de aquí no te puedes salir. Y como alguien, Woh, yo te cante y tú mueresa. Woh, va que sienta las balas. Woh, vas a pagar muy caro tu condena. Y de aquí no te puedes salir. Y como alguien, pero estás loco, demente, peguen contra mina. Sabiendo que no pueden conmigo. Acámo bien que estás loco, demente, peguen contra mina. Sabiendo que no pueden conmigo. Acámo bien que estás confuso. Tonto y solito, tú a mí no me llegas. De donde yo vengo para que suba un misterio. Espíritus malignos ya vienen a caballo. Pero todos los manos de mi cuerpo se alejan. Y te has quedado atrás, último en la cola. A mi oponente no le muestro clemencia. Eres mi funeral y no tendrás mi cadáver. ¿Dónde está tu baqueo que ya no anda contigo? Y te han dejado atrás solo en este combate. Todos los ves es puro y no encuentras salida. Y solo hay un camino y te espera la muerte. Prepara cada uno porque te llegó la hora. Es hora de yo darte muerte. Preparo yo mi alma para que el que guerra declare. Prepara tú la tuya para que inflandece este combate. Porque tú eres mi enemigo. Preparo yo mi alma para que el que guerra declare. Prepara tú la tuya para que inflandece este combate. Porque tú eres mi enemigo. Yo te canto y tú mereces. Veniste a morirte. Vas a pagar muy caro tu condena. Y de aquí no te puedes salir. Y como alguien. Yo te canto y tú mereces. Oh, pa' que sienta las balas. Oh, vas a pagar muy caro tu condena. Y de aquí no te puedes salir. Y como alguien. Porque estás loco. Demente. Pelear contra mina. Sabiendo que no ponen conmigo. Regamos fin. Que estás loco. Demente. Pelear contra mina. Sabiendo que no ponen conmigo. Regamos fin. Atención a toda la nación. Reggae music soy yo. Pues no competición. License y cultura. El escena otra vez. Camaleón. Wemice. Lo que traigo para usted. Atención a toda la nación. Reggae music soy yo. Pues no competición. License y cultura. El escena otra vez. Camaleón. Wemice. Lo que traigo para usted. Aúse mi don. ¿Quién eres tú? Yo soy Camaleón. El hombre del título. Oh. Tus palabras las signoro. Porque eres inferior. Demuestro en estos rangos. General del combate. A quien no atacarte con la realidad. En era tu amigo. Se volvió tu enemigo. Traición y guerra. Recuerdo en el olvido. Para mi reggae music. Camaleón. Te traidor. That's why me come a mi aty caldo. Es necesario que yo aplique. Alta presión. Cuando entro al show. No tengo compasión. Para todos enemigos. Que se metan en el medio. No hay clemencia. No hay demencia. Pero la guayna tiene conciencia. De lo que hizo Wicked. Es su destino. Poder en guerra. Dos siete pies bajo tierra. Cuál es tu argumento. No me importa. Hilo. Como quiera. Que lo ponga para ti. No hay piedad. Hey. Atención. A toda la nación. Reggae music soy yo. Pero competición. Rises y cultura. El esceno. Otra vez. Camaleón. Wemice. Lo que traigo para usted. Wemice. Así tienen que oírlo. Camaleón Uruguay. Big Top. Todo el mundo sabe. Salgo notorio. Mi música permanece. Como leyer. Estilo artical. Que no tiene ningún man. Estilo original. Que va aquí. Manes copió. Mi acto. Speak loud. The damn words. Hear me sing this. Massive. Massive. New style. Passive. Dedicando a toda la gente. Gusta el reggae. Iris. Frenar el bron y todo el mundo. Yo pienso en Kissy Lassie. Mi dread. Atención a toda la nación. Reggae music soy yo. Pues no competición. Rises y cultura. El esceno. Otra vez. Caballón. Wemice. Lo que traigo para usted. Atención a toda la nación. Reggae music soy yo. No competición. Rises y cultura. El esceno. Otra vez. Caballón. Wemice. Caballón. Caballón. I think I'm right. Me no can't spy for it. La galen. La cama está hyper high. Me pide la balaba. And she gets very well. I got the right. And the coffee teller. Cabiendo tema en la calle. Me mantengo eficaz. Bateria reggae music. Seguro cualifica. Por ello en la casa. Se encuentra tripeando. Lighter en mi mano. Y siete fili corriendo. Llego el weekend. Y todo el mundo a fumar. Siete días a las semanas. Con días de fiesta. Sentir y adaptación para las nombres de quecha. We can't know if we perish. Ligo extermination. My villain policeman. Esta es la one for the shot. We. We. Yo. Liga se aniquila. Mi sonido esquila. Bateria predomina. Mi servigo ninja. Bateria de ficas. Mi servigo vigonquila. Dios que te intimida. Pero de meta asesina. We. 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 잖아요. Otra vez, caballón, vuelvo y sé lo que traigo para usted Atrévete a irte conmigo a la batalla Atrévete a ver si tú tienes las agallas Atrévete cada vez que yo saque mi alma Te apunte en tu cerebro y en tu cuerpo suelte balas Atrévete a irte conmigo a la batalla Atrévete a ver si tú tienes las agallas Atrévete cada vez que yo saque mi alma Te apunte en el cerebro y en tu cuerpo suelte balas Hago mi entrada, open y lujoso y costoso Caché es mi palabra y mato con el oso Dirijo mis palabras, pensamientos y canciones A todos orgullosos, llamamos mis pincones Comienzo el camino que me llevas hacia la fama Ya me gano un trofeo, pero quiero medallas Batalla, no aguantas, la culpa es que te engaña Llegué para quedar y demostrar mi ruta maña Por primera vez sentirás fuerte el efecto Si no aguantas presión puedes que salgas por el techo Confused y para los que me odian vengo new Excelencia y convivencia es lo que hace al cantante No cuarenta guillitas, tontas, ignorantes Buscamos el resto para obtener exposición Sismo hace el hombre que estremece la nación No veintisiete, no veintiocho seguiré reinando Con la música de Uber, la cúpula pone en non Buscan pretextos para obtener exposición Sismo hace el hombre que estremece la nación No veintisiete, no veintiocho seguiré reinando Con la música de Uber la cúpula pone en non Atrévete a irte conmigo a la batalla Atrévete a ver si tu tienes las agallas Atrévete cada vez que yo se que mi alma Apunta en tu cerebro Y tu cuerpo sufre bala Atrévete a irte conmigo a la batalla Atrévete a ver si tu tienes las agallas Atrévete cada vez que yo se que mi alma Apunta en tu cerebro y en tu cuerpo suelte mala. Presente indiertamente de nuevo a cantarle a todos los pasantes que dicen apoyarme, que cuando estoy de frente me dan una palmada y cuando doy la espalda me dan la punterada. Ya que tú me tiraste tendrás que imaginarte que voy yo detrás de ti y pienso castigarte que no te diré cuándo, tampoco diré dónde, así que aguanta lo que venga porque viene duro el golpe. Y tú ubicaste, no te hagas a mi posición. Y tú ubicaste, no te hagas a mi posición. Y tú ubicaste, no te hagas a mi posición. Y atrévete, a irte conmigo a la batalla. Atrévete, a ver si tú tienes las regalas. Atrévete, cada vez que yo saque mi alma apunta en el cerebro y en tu cuerpo suelte mala. Atrévete, a irte conmigo a la batalla. Atrévete, a ver si tú tienes las regalas. Atrévete, cada vez que yo saque mi alma apunta en el cerebro y en tu cuerpo suelte para hablar. Mujer con su hombre ya quiere danzar para calentarse y comenzar a sudar. Proceso fácil, boomer se pone sexy. Después a morgar y a seguir meneando así. Mujer con su hombre ya quiere danzar para calentar sin comenzar a sudar. Proceso fácil, boomer se pone sexy. Después a mojar y a seguir meneando así. Quiero una chica que sea sexy. Que cuando baile en la casa me ponga bien crazy. Que cuando me mire lo que es comida da sexy. Y cuando la vea yo le diga Laura Merci. Pero mi chica sexy tiene que ser fenómeno. Cuando baile en la disco me hace un cuerpo criminal. Digo nena, como tú bailas para mí. Digo nena, como Sakura en el barri. Digo nena, quiero comerte tu body. Digo nena, muestrale a tu hermosa bikini. Tú eres una chica que como tú no hay dos. Tienes el estilo que le gusta al franco. Tienes el poder para quitar mi corazón. Me gusta tu figura y eso no lo niego. Me gustan tus ojos, tu cara y tu pelo. Pero lo más que me gusta es lo que tiene adentro. Si ella a mí me habla me lleva hasta el cielo. Me levame tan alto que yo veo hasta Dios. A él yo le doy gracias por poder conocer. A la chica hermosa, a la sexy mujer. Mujer con su hombre, ella quiere danzar. Para calentar, si comenzala a sudar. Proceso fácil, woman se pone sexy. Después a mojar y a seguir meneando así. Mujer con su hombre, ella quiere danzar. Para calentar, si comenzala a sudar. Proceso fácil, woman se pone sexy. Después a mojar y a seguir meneando así. Es que a la mamá sota le gusta mi reggae. Si menean la gente de eso me gusta a mí. Si yo canto women reggae, en bailan ya las yale. Todas ellas lo que hacen es mover punalí. Mi chica tiene el sal y ella es la mejor mujer. Por eso championa le dice el gran francoflex. Son pocas las que tienen ese don de enseñar. Son pocas las que saben ya mover caderas. Pero con esa poquita francoflex se agita chibunderen. No tienes el interés que tienen otras mujeres. Me gusta como tu bailas y lo que por dentro tienes. So pero te digo nena tienes destreza. Para mí tienes el porte de la realeza. Para gustarle a este hombre y ella ser mi diosa. De mi te vas a pegar. Cuando yo comience mami a cantar. De mi te vas a pegar. Por eso francoflex a ti te dirá. Que vuelvo a sacar. Algo diferente para ponerla a sural. A todas las mamotas a la hora de danzar. Me ven como te metes cuando salgo a cantar. Otra vez vuelvo a sacar. Algo diferente para ponerla a sural. A todas las mamotas a la hora de danzar. Me ven como te metes cuando salgo a cantar. Francoflex tu ser. Mujer con su hombre ella quiere danzar. Para calentar si comenzala a sudar. Proceso fácil woman se pone sexy. Después a mojar y a seguir meneando así. Mujer con su hombre ella quiere danzar. Para calentar si comenzala a sudar. Proceso fácil woman se pone sexy. Después a mojar y a seguir meneando así. Vístete bien y mueve tu body. Te quiero ver tu cuerpo danzar. Díste bien y mueve tu body. Te quiero ver tu cuerpo danzar. Te quiero ver tu cuerpo danzar. Toda que esa mujer quiere mover, No se queda tranquila, me quiere enloquecerla. Pero lo unico que yo les diré. Si quieres a la ndi, persígueme si las ya les quieren. Al Andy pues yo se lo agradezco Si ellas quieren otro man que corran y lo busquen Si las ya les quieren Al Andy pues yo se lo agradezco Si ellas quieren otro man que corran y lo busquen Y digo mencíngale, ya tengo la llave La llave se regue, así que mueve, vale, vale Y no es decir lo que yo traigo y que yo creé El cuerpo y figura es lo que tienes que mover Cada vez que el Andy cante Las chicas con actitud desafiante Que muevan rega y porque Andy tiene el poder Repitele, ya le, ya le cante Y no pa' eso Persígueme, ya le sigue a la pista, no pa' eso Es el Andy nuevamente como siempre a combatir Repitele, que tú te quieres el foren Y las gárgolas se pueden detener Se le irí, el Andy llegó para ti Así que vístete bien y mueve tu body Cintura, detalla, sensacional Vestimenta que usas me quiere excidar Y avanzar, y a bailar, y a lesa rebotar Problemática, mi guía, alzar, sal tuya Y a lanzar, y a bailar, y a lesa rebotar Es el Andy boy con viro que vino a matar Toda que esa mujer quiere mover, moverlo Se queda tranquila, me quiere enloquecerla Pero lo único que yo le diré Si quieres estar al Andy, persígueme Toda que esa mujer quiere mover, moverlo Se queda tranquila, me quiere enloquecerla Pero lo único que yo le diré Si quieres estar al Andy, persígueme Si las gáles quieren al Andy, pues yo se lo haré Si ellas quieren otro man, que corran y lo busquen Si las gáles quieren al Andy, pues yo se lo haré Si ellas quieren otro man, que corran y lo busquen Y ahora dice nena, mueve tu cintura Y hay tu figura, para mí es el espíritu Si tienen voz, pon de vino Pa' que aprendas a meniel Y es que quiero ver tu cuerpo lanzar La chica me pregunta a quien le pido cantar Mi nombre es Andy, lo tienes que recordar Que en mi mente, que está esa preciosa ayer No voy a descansar Se revela su figura, ya le mueve la de guille Con ese man que te quiere pegar la abstenencia Aguéntalo y no lo dejes Que si se tropa, salera demo Fuerte, fuerte Andy con su sal, rumbo a pregonar Hasta la meniel Está en mi mente y la voy a cansar Le pilla, le muevan y no paren Brinquen, sarchen y reboten Repitele, Andy boy, vido al combate Y el trufla, coronato para mi princes Dora que esa mujer quiere mover, mover No se queda tranquila, me quiere enloquecerla Pero lo único que yo le diré Si quieres a Landy, persigueme Dora que esa mujer quiere mover, mover No se queda tranquila, me quiere enloquecerla Pero lo único que yo le diré Si quieres a Landy, persigueme Si ellas ya les quieren a Landy, pues yo se lo haré Si ellas quieren a Landy, pues yo se lo haré Si ellas quieren a Landy, pues yo se lo haré Si ellas quieren a Landy, pues yo se lo haré Si ellas quieren a Landy, pues yo se lo haré Por eso abro pa sollear Ven ahora a danzar Báilalo en la pista que el TV es universal Tú eres Miguel y tienes que danzar Pero Guillén me invito aquí para interpretar Ritmo, música, voces y las letras Yanji jugó a mi lado y a lesa Danzar pregúntale si es Andy B el del temo universal Corri dile que ahora es que vamos a llegar Eso para que baile, brinque y goce y empiece a vacilar Eso para que baile, brinque y goce y empiece a vacilar Ay nena, yo no sé qué es lo que pasa con tu mirada Y cada vez que tú me miras pa' me agitabas Estaba hasta esperando que bebé ya cansara Para ponerte a gotar Nena, con tu mirada te fiera Yo quisiera que siempre aquí estuviera Porque hay piedra y que también tú supieras Lo que me cierra y eso es tu mirada Nena, con tu mirada te fiera Yo quisiera que siempre aquí estuviera Para que veas y que también tú supieras Lo que me cierra y eso es tu mirada Pero si tú sabes que la competencia nunca la darás Con mucho la que está atada y mucho en el abismo Danzo, lléreme por tu cuerpo de una forma ideal Ay nena, yo no sé qué es lo que pasa con tu mirada Desde la sección, tal criminal mayor No se te atrego así, te guías que guasuar No hay mercy para tu corillo That's why me say Estas las dedico a todo el que me critica a mí Si sus cantos son de media Tanto su poder con el video en sí Well, ya va a tapar tu pero ya llegó el feed Yo, concha Root White, una competición Fama son dos cosas y una de esas tengo yo Hey, criticones, presten atención Canto todo aquí en mi estilo de racquetón Lloras como un bebé y fernal pabilán Y ahora que ahora lo bailas, ponchaste su cuerpo Y tienes que entenderlo Well, ladies, ¿quién le canta beat them? Si, corran y muevan, poderte suba a ti Y en la disco tienes que moverlo Y en la casa tú me escuchas Pido de Root White Y todos gritarán Oh, hey Pasa la semana si no puedes con mis ahí No es el honor a ver sin el boom, ven y bye, ok Si es por competencia tú no eres mi rival, ok Soy original y demuestro mi poder Canto palaguear mi música reggae Porque yo tengo un estilo ready para matarla Bien sabio y único no puedes compararla Quisiste ser milita y no te dimos confianza Y al que nos critique lo vamos a castigar Well, ¿qué pasará si me matarán a mí? Sé que en todas las naciones son a mi reggae Yes, ¿qué pasará si me matarán a mí? Pero tú maldita envidia no me tocará a mí Yo sí, canto a la guerra de cuerpos criminales Dí una por aquí y otra por allá Yo sí, no voté y lo tengo para impresionarlo Sí, para los que copian y la liga no vamos ¿Qué pasará si me matarán a mí? Sé que en todas las naciones son a mi reggae Yes, ¿qué pasará si me matarán a mí? Pero tú maldita envidia no me tocará a mí Estas las dedico a todo el que me critica a mí Si sus llantos son de envidia Tantos no poden con el financier Well, el que me provoca sigue siendo el tres Canto la ley en mi rango Hey, si no me entendiste quién te canta el financier Ando con mi cojón junto a Piro J Hey, car mi estilo es dedicado para usted Reggae está rico para bailar Flex, mira quién está aquí Adivina quién canta, es el Piro MC Competencia elimina con su ropa Styli Es el Piro MC, tú sabes que sí Te levanta a ti Me encuentro allí para el combate No existe competición, ya no tengo rival Con el Masi Cruz ahora me vengo a rankear Si quieres combate y te tendrás que graduar rival Nunca echaré para atrás De reggae soy el stream, lo voy a demostrar Que eres mi posición, no, no, no la tendrán Muchos ya lo intentan pero van a fracasar Mira quién está aquí Adivina quién canta, es el Piro MC Competencia elimina con su ropa Styli Es el Piro MC Es el Piro MC, tú sabes que sí Canto a la ley en mi rango First, si no me entendiste quién te canta, es el Piro MC Ando conmigo junto a Piro J Cara de maleante, aspecto de maleante Pero te equivocas porque soy un cantante Cara de maleante, aspecto de maleante Pero te equivocas porque soy un cantante Que tú no te equivocas por las apariencias Tú no sabes lo que mi mente te encierra Eso me recuerda a lo que dice la Queen Somos cantantes pero no delincuentes Si vas a comentar, comenta la verdad No digas mentiras que pueden perjudicar Hay mucha gente que le gusta criticar La forma de vestir y también de caminar Este rap y ti para discriminar man Y para todas yales que no quieran menear Yo seguiré cantando porque esta es mi vida Y no me importa mi amigo lo que tú digas Hay mucha gente que se mete en mi vida Vive tu vida, no vivas la mía Porque tú tienes una lengua atrevida Ya estoy cansado de la misma porquería De que comentas si te metas en mi vida Yo me pregunto cuál es tu envidia What this? Cara de maleante, aspecto de maleante Pero te equivocas porque soy un cantante Cara de maleante, aspecto de maleante Pero tú te equivocas porque soy un cantante No sigas criticando, no sigas comentando Si me criticas, yo seguiré cantando Porque tu lengua a mí no me hace ningún daño Este año yo vengo castigando Al envidioso que de mí se encuentra hablando Que me critica y se mete en mi vida Y lo que tiene es una boca atrevida Que lo que habla es pura baby porquería No seas bocón y alicatón Siga comentando y verás lo que doy No seas bocón y alicatón Siga comentando y ya verás lo que doy Cara de maleante, aspecto de maleante Pero te equivocas porque soy un cantante Cara de maleante, aspecto de maleante Pero tú te equivocas porque soy un cantante Hay mucha envidia corriendo en la calle Para matar ya no importan los detalles Si eres bocón es mejor que el de calle Estás matando al garete en la calle No se que hacer para vencer La envidia que me rodea yo la quiero vencer Criminal vai, comienzo a castigar Hasta ahora que el envidioso que no quiera parar Vete a discriminar, cantante original Porque este graffiti number one number one yes Cara de maleante, aspecto de maleante Pero tú te equivocas porque soy un cantante Cara de maleante, aspecto de maleante Pero tú te equivocas porque soy un cantante La nena lo baila así cuando el lobo le está cantando Baila nene, ella quiere que yo le cante para el reggae Seguir bailando Como dice que la nena baila así cuando el lobo le está cantando Baila nene, ella quiere que yo le cante para el reggae Seguir bailando Como dice que no pares de bailar el lobo No puede parar así que mueve, mueve Que la fiesta va a empezar y ya no pares de bailar el lobo No puede parar así que mueve, mueve Que la fiesta va a empezar nena Baila lo fuerte cuando canto el reggae nena Yo me estremezco cuando bailas así nena Quiero la guerra en un baile a morir nena Y compasión yo no tendré sobre ti Los chicos siempre la miran cuando baila su bailene Ella se mueve cuando el lobo le cantene Mi posición no tiene plaza, su bagantera Sigue moviendo cada vez y te resanpica Cada vez que tú te muevan dicen como puedo abrir Esa forma extraordinaria es como un hechizo Viene con movimiento nunca antes visto Te ves fenomenal cuando bailas tu estilo Y no pares de bailar el lobo no puede parar así que mueve, mueve Que la fiesta va a empezar y ya no pares de bailar el lobo No puede parar así que mueve, mueve Que la fiesta va a empezar y la nena lo baila sexy Cuando el lobo le esta cantando Baila nena y ella quiere que yo le cante para el reggae Seguir bailando Como dice que la nena baila sexy cuando el lobo le esta cantando Baila nena y ella quiere que yo le cante para el reggae Y bailando como dice Muevas tu cuerpo ya le sickle lo y no pares Muevas tu cuerpo de izquierda derecha Muevas tu cuerpo ya le sigue ahora y no pares Muevas tu cuerpo de pieza a cabeza Muevas tu cuerpo ya le sickle lo y no pares Mueve tu cuerpo de izquierda a derecha Mueve tu cuerpo yale, síguelo y no pares Mueve tu cuerpo de pieza a cabeza Que yo te veo me dan mil emociones Con tu figura y tus cortos pantalones Mueve, me loco, me dan palpitaciones Se paralizan completas las naciones Cale, píntate los labios pa' contra que ella Regra los bovinos pa' cantante ella Para que te alites para el baile Y corre, llana, baila, llana Cale, píntate los labios pa' contra que ella Regra los bovinos pa' cantante ella Para que te alites para el baile Y corre, llana, baila, llana No pares de bailar el lobo, no puede pararla Así que mueve, mueve, que la fiesta va a empezar Y ya no pares de bailar el lobo, no puede pararla Así que mueve, mueve, que la fiesta va a empezar Y la nena lo baila sexy cuando el lobo le está cantando Baila, nene, ella quiere que yo le cante para el reggae Seguir bailando Como dice que la nena baila sexy cuando el lobo le está cantando Baila, nene, ella quiere que yo le cante para el reggae Seguir bailando Como dicen, mírala como se mueve con emocionas Ella solamente baila con mis canciones La competencia se lo encuentra Desilusiona, los lobos no se detienen Que siga la función, mírala como se mueve Con emocionas, ella solamente baila Con mis canciones, la competencia Se lo encuentra, desilusiona, los lobos no se detienen No pares de bailar el lobo No puede parar, así que mueve, mueve Que la fiesta va a empezar y la no pares de bailar El lobo no puede parar, así que mueve, mueve Que la fiesta va a empezar y la nena La nena lo baila sexy cuando el lobo le esta cantando Baila nene ya tiene que yo le cante para el reggae Seguir bailando como dice que La nena baila sexy cuando el lobo le esta cantando Baila nene ya tiene que yo le cante para el reggae Seguir bailando como dicen No quiero problemas y que retroceden Como super quieren yo tengo poderes Te metes en mi zona y ya mismo te mueres Si acaso quieres guerra pues aquí la quieres Quieres comenzar no puedes hablar Listo el funeral soy la inmortal no te puedes escapar Mi padre se bochona de mi Te diste a su punto Tu estas bajo yo en el punto perdiste tu la guerra Y ahora te arrepientes yo obediente Vienes a pechi perdona Sabiendo que no te ha acercado y en tu subconsciente Eres solo una niña que busca tu riverona Te saco yo la meta con mi fila en la mano Pues hago daño y cumplo con mi trabajo Mi gran suegro ya todo esta pendiente Y tiene que aceptar que su genita es delincuente Tu no creías que aquí yo llegaría Y la profecía tiene viento todos tus días Hasta las manos yo no muestro bien nada Si te apunto con mi meta reto te de ir Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás y pa' atras Porque conmigo no puedes ir metrana Tengo una meta que suena Si te aclaras la guerra preparo tu funera Tu funera Que pa' atrás, pa' atrás Porque conmigo no puedes ir metrana Tengo una meta que suena Si te aclaras la guerra preparo tu funera Tu funera Que yo te digo Que conmigo tu vas a tener que yo te digo Mi lírica te hace fallece Que yo te digo Primero tu tienes que crecer Y tu me sigues Sabes que vas a tener Pero yo sigo cantando Pronosticando lo que pasa El man sigue bailando Pues yo les canto melaza Pero yo sigo cantando Pronosticando lo que pasa El man sigue bailando Pues yo les canto melaza Que pa' atrás Y porque conmigo no puedes ir metrana Yo tengo una meta que suena Si te aclaras la guerra preparo tu funera Tu funera Que pa' atrás Y porque conmigo no puedes ir metrana Yo tengo una meta que suena Si te aclaras la guerra preparo tu funera Tu funera Subwhite Reveredias suena como aquí del Rude White Cotas no potencia dominan del Bumbay Retail them say some wajah Reveredias suena como aquí del Rude Wajah Cotas no potencia dominan del Bumbay Reveredias suena como aquí del Rude Delisima el tema Para la gente que se quita y luego da pena Cuando un pobre de fábilo Sin toso su dilema Es triste que la marca Pero con eso no se juega Es un gran invento donde solamente Llega a ver que con la papila no sea tu confinante Aquel que represente con su gente en este ambiente Aquel que no presiona o que en la zona está la gente Aquel que no se humille aunque quieran darle la muerte Soy, soy, soy yo Un potentito que me ilumina los bollos Eso es el que el aliento para vencer la presión Eso es el que da la chica hacer mover su cuerpo Como ven en la cama con dientes y tiempo Algunas desmotivan y tiemblan de emoción Otras se desesperan al sentir la presión Y otras se ponen locas que doy con el sonboy De nuevo el rey de zona convertido en Rude Wajah De cosas no potencia dominan del Bumbay De cosas no potencia dominan del Bumbay Mi sueño es que la persona me pide que piso que el único Desde que yo me he censito no me sé ni muchísimo Si le pido un solendo benedicto yo trae el chico Para acancharle a tol que habla yo a mi público Soy una cosa que era decirles que me critico ¡No! 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 a la bordeza dominando el bumbay Presten atención, ha llegado el criminal killer yo los voy a criminal Criminales musicales, moniaco, psiquiatra te maldico, estamos y fuera es un hechizo Muchos se preguntan quién yo soy, quién yo seré Soy el criminal que con tu reign no acabaré Sobrecelente, inteligente, lo que hago es mi trabajo Tengo el estilo y con mi boca te disparo No paro, cada año te hago daño Me coja esto como si fuera un regaño Solamente una pertencia de mi demencia Lo que es sobresalir y demostrar inteligencia Tu corillo y tu tonto salserito Cambia tu estilo para poder procrear Fundación es de notorio, este es mi territorio Fido francos y lobo el temeroso Es vergonzoso que tu corillo sea falso Mientras el mío huele estilo implantando My crew represento violento Yo soy el maestro y por lo cual a ti te enseño Tengo empeño para poder sobresalir Y competir, yo Presten atención, ha llegado el criminal killers Yo los voy a cribillar Yo, presten atención, ha llegado el criminal killers Yo los voy a cribillar Yo, presten atención, ha llegado el criminal killers Yo los voy a cribillar Estoy pasando como un tornado Hechicero y notista Así me considero Soy el primero y en esto llevo empeño Mírica la que se quema Y el estilo de malianta hace que proceda Yo, presten atención, ha llegado el criminal killers Yo los voy a cribillar Yo, presten atención, ha llegado el criminal killers Yo los voy a cribillar Yo, presten atención, ha llegado el criminal killers Yo los voy a cribillar Check it out, bro El Mike que es muy letal, la luna del flow Un lujo pa' penetrar como si fuera un promo Si cargo no es pa' chiste, pa' explotarte el cráneo Así que prepara, divete si no quieres morirte De las manos de rey y las manos De este hombre que se descarre Que un por una Dale que exige la pena Y la pena que exige el llanto El llanto de un individuo Que trató de ser violento Y en su intento Sintió una voz cortante que le decida Que alguien algún día llegaría A la mamá bichera y un clan Que para mi forma parte de una rara raza animal Y el criminal causante de la extinción Del clan de los girar Donde canta un gordo bumbo Y otro loco que es nina Tres maleantes llegan a rankearse Escuadrón de hermanico vamos a eliminar Te prepara, tu nuevo elite está mía acá Todos pa' tu cara Tres maleantes llegan a rankearse Escuadrón de hermanico vamos a eliminar Te prepara, tu nuevo elite está mía acá Todos pa' tu cara La vieja huella ya regresa Con líricas violentas Te lamentas y comentas Porque aquí ya tú no representas Ay, es el segundo del principio de lo inicio Mi objetivo es dar razón y ver los milas fuera de juicio Tiene auspicio repartiendo líricas de vicio Y no valen objeciones a la hora de mi juicio Me destaco en la guerra como un gran soldado Y me abasto del lírica Brahma como un pacto Mi pacto darle vuelta al escuadrón de hermanico Silencio, advertencia, es algo trágico Su estilo no intimida y su tonta tiranía Ja, buscando fama en otras compañías La mía se destaca con categoría Por si no sabía, tu billete reventaría Para mí que es divertido darle un bang a tu frente Y lo presente será testigo de tu muerte Tres maleantes llegan a raquearse Escuadrón de hermanico vamos a eliminar Te prepara, tú vuelves, dice esta mía acá Todos pa' tu cara Tres maleantes llegan a raquearse Escuadrón de hermanico vamos a eliminar Te prepara, tú vuelves, dice esta mía acá Todos pa' tu cara Es que su tiempo ya pasó y pagarán por su delito Que raro, pero solo cumplo mi trabajo Si se forense cada vez investigando Policía es el escenario y periodista redactando Corre el gordo más del yogi Oye y play ya va deprisa Es que sus rimas no intimidan Quieren la guerra y del lobo será la presa La escuadra quiere jugar y yo les traigo una sorpresa Para problemas ando siempre con mi chacón Como la escuadra quiere guerra, darle apagón Es que su lírica es tonta y sin razón Es que no puedes competir tú contra mí Uno, dos, tres, otra vez yo me introduzco Este es mi asunto y tú se lo es yo a mi difunto Dicen que te cual, coméntalo, criticalo Serás aniquilado por la masa criminal Dispállate, llegan a raquearse Escuadrón de hermanico vamos a eliminar Te prepara, tú vuelves, dice esta mía acá Todos pa' tu cara Pánico hacia el lado que el mejor ya llegó Tú no puedes conmigo y tienes que aceptar Que soy número uno a la hora de cantar Cantando yo me quedo con el micrófono, estoy primero Estilo original, estilo sin igual Estilo original que nadie lo puede parar Y ten cuidado Y aguanta presión Porque esta milicia acabará tu escuadrón Y ten cuidado Y aguanta presión Porque esta milicia acabará tu escuadrón Salí tirando alante No seas tan forzante Chamaquitos ignorantes Dicen que quieren tirarme Pero si nunca han podido No van a poder Quítense de medio porque pueden perder Bikini to attack Es la hora de matar Estilo sin igual Lo que acabas de escuchar Tú creía que no venía Pero acaba de llegar Ha Con lobo en la casa Otro año va a matar Uh Con lobo en la casa Otro año va a matar Hey Y dice corran Y ese Yanji Mane que se acerca Buscando criminales Para luego dispararle murder, murder Yanji Mane Sé que te vela Después te haga vela Y si tú querés te la cambio Y te la canto ya que abuela Yo soy buena Así que es mejor como me queda Sin este Roughness Él le canta como Rockefeller Sigue andando Andando y no demore Si todo lo que usted dice Me lo paso ya por los En el rock Este es el Yanji Mane Esto no hay duda ¿Cómo te gusta a ti? A Piro también le gusta Yo Detengo a ti bastardo Ya yo estoy loco Y te explotó como petardo Dardo Tira el banco a ver si ganas algo Y ten cuidado O si no rápidamente yo ataco Y ya lo dijo Un sabio hace rato Para ganarme a mí Te hace falta tres bachilleratos Pregúntale a aquellos Que tienen el doctorado Que es así Y todavía no me han llegado Es así como yo te manejo Los dos te doy cabulla Y te bailo de cerejo Soy el hielo Voy del escándalo Por la noche u vándalo Salgo a la calle Compártense Voy quemándolos Soy el hielo Voy del escándalo Por la noche u vándalo Salgo a la calle Compártense Voy quemándolos Quiero que todo baili Quiero que todo baili Quiero que todo Quiero que todo Quiero que todo No se la ya leen Capirino se acerca Tiene miedo del que a poco Y te estremece Que él en los party Tu vacilo se enciende Es cuando tengo Y en tarima Tu comprendes Que ya no puede Retar la competencia Si lo hace Te tiramos sin tremencia Es cuando el baby Se luce en tarim Sabió que te persiguen Acabando toda la liga Es cuando el baby Se luce en tarim Sabió que te persiguen Acabando toda la liga Muchos de los cantantes Que pidieron competencia Ya es la la luna Ahora ruega por clemencia Muchos de los cantantes Que pidieron competencia Ya es la la luna Ahora ruega por clemencia Introduco mi canción Porque este es lo primero Le trepan más la tarima Y no llame los guerreros Después de mí yo lo guardé Dirás de los primeros No me quillo ni más Lacerita Poco sepa que hay Que lo que pasa Corillo aquí en la gata Que rápida me recataste Por supuesto Hacerme la rata Muchos me acaban Otros me amigas Por quítate de mi amigo Porque aquí no es la liga Muchos de los cantantes Que pidieron competencia Ya es la la luna Ahora ruega por clemencia Muchos de los cantantes Que pidieron competencia Ya es la la luna Ahora ruega por clemencia Salte pa'lanto Ya no brinquesita sonra Vente te va a pedir Que te grites Y no seas chota Tonta boca Cosa tonta si lo toca Que cuando tú lo mire Tú lo agarras y lo monta Eres poco un molusco de la plancha Que cuando tú te pegas A mi ropa ya la mancha Y de esas manchas Que no sale ni con cloro Y aunque tú la vengas En un jugo con fuyos y foo Pusir sistema Tema que entra en la época Vuelve otra vez Ya te digo quien está en la escena Y sin sistema Tema que entra en la época Vuelve otra vez Pero te digo quien está en la escena Muchos de los cantantes Que pidieron competencia Trae la luna Ahora ruega por clemencia Muchos de los cantantes Que pidieron competencia Trae la luna Ahora ruega por clemencia Vuelve otra vez Pero te digo quien ya empieza Sigo yo cantando Con mi lírica perfecta Vuelvo otra vez Pero te explica quien llegó Yo soy yo Eva Viga Juncho A los sabios Otra vez Otra vez Tres maleantes Vienen a raquearse Cuadrón de pánico Vamos a eliminarte Prepara Nueve list Está mi acá Todos pa' tu cara Tres maleantes Vienen a raquearse Cuadrón de pánico Vamos a eliminarte Prepara Nueve list Está mi acá Todos pa' tu cara El Mike es muy letal A la luna del flow Lo uso para penetrar Como si fuera un plomo Si caigo no es para chiste Para explotarte el cráneo Así que prepárate Y ve Si no quieres morir En las manos De rey y las manos De este hombre Que se te carga Aquí por una vez La ley que sigue la pena Y la pena Que exige el llanto El llanto Yo le invito Que trató de ser violento Y en su intento Si tiene una voz cortante Que le decía Que alguien algún día Llegaría y se luntaría Y le pondría Fin a la mamá De un clan Que para mi forma Parte de una rara Raza animal Y el criminal Causante de la extinción Del clan de Bosquilá Donde canta un gordo bobo Y otro loco Que es Lila Tres maleantes Vienen a ranquearse Todas del pánico Vamos a eliminar Te prepara Tu mueve listas A mi acá Todos para La vieja huela y regresa Con líricas violentas Te lamentas Y comentas Porque aquí ya tú no representas El principio del segundo Del inicio Mi objetivo es dar razón Y ver los kilas Fuera de juicio No a juicio Prepa yendo líricas de vicio Y no vale con gestiones A la hora de mi juicio Me destaco En la guerra como un gran soldado Y me abasta De lírica brava como pasto Mi pacto Dale vuelta al escuadrón del pánico Silencio Advertencia Es algo tágico Su estilo Lo intimida Y su tonta tiranía Buscando fama En otras compañías La mía Se destaca con categoría Por si no sabía Que un mille Que te reventaría Para mí es divertido Darle un hombre a tu frente Y los presentes Serán testigos de tu muerte Tres maleantes Vienen a ranquearse Escuadrón del pánico Vamos a eliminarte Prepara Tu mueve list Está mi acá Vamos pa' tu cara Tres maleantes Vienen a ranquearse Escuadrón del pánico Vamos a eliminarte Prepara Tu mueve list Está mi acá Vamos pa' tu cara Es que su tiempo ya pasó Y pagarán por su delito Qué raro Pero solo cumplo mi trabajo Cita forense Cada vez investigando Policía es el escena Y periodista redactando No recuerdo más que yo Y hoy y Black ya va de prisa Es que sus rimas me intimidan Quieren la guerra Y del lobo serán la presa La escuadra quiere jugar Y yo les traigo una sorpresa Para problemas Ando siempre con mi chacona Como la escuadra quiere guerra Darle apagona Es que su lírica es tonta Y sin razón Es que no puedes competir Tú contra mí Uno, dos, tres Otra vez yo me introduzco Este es mi asunto Y tú serás ya mi difundo Vicente Textuel Comenta a los criticaron Serás tan disquilado Por la mente criminal Tres maleantes Vienen a raquearse Y todos del pánico Vamos a eliminarte Prepara Tu mueve list Está mi acá Todos pa' tu cara Tres maleantes Vienen a raquearse Es todos del pánico Vamos a eliminarte Prepara Tu mueve list Está mi acá Todos pa' tu cara Ja ja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tres mal